Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados Con nosotros está nuestra querida Arantxa Cabello, ¿cómo estás? Pues estoy feliz Pero explica por qué estás feliz Sí, porque en el Ayuntamiento de Madrid Vox recurrió la ordenanza de movilidad el Madrid Central este que no deja entrar los coches sin etiqueta y que no deja entrar o circular libremente con tu coche aunque haya pasado la ITV y pague los impuestos y hemos ganado, hemos ganado porque lo habían hecho muy mal no habían hecho los informes correspondientes para hacer una correcta toma de decisiones hay que decir que no se trata de un error formal sino que es una sentencia que además tiene mucho calado y que viene a decir que no se ha medido nada y que además perjudica y es discriminatoria para la gente que no tiene poder adquisitivo para cambiar de coche y entonces estamos satisfechos porque el Tribunal Superior de Justicia nos ha dado la razón en prácticamente todos nuestros argumentos y yo creo que para Almeida esto es algo que debería pasarle factura sobre todo por el desprecio tan grande que tiene a los vecinos de Madrid incluso a los que vienen a Madrid con sus vehículos y para todas aquellas personas que consideran ellos que no tienen derecho a tener una vida en libertad que se basa también en la movilidad, todo hay que decirlo así que estamos muy contentos, yo personalmente estoy encantada y bueno vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora porque vamos a seguir luchando ¿Tienen derecho, doña Arantxa, a pagar el impuesto de circulación? eso sí, pero luego no puedes entrar con el coche hay que decir una cosa, la artífice de este trabajo que ha hecho su partido Vox la artífice es doña Arantxa, es quien ha llevado personalmente este asunto y por tanto la enhorabuena y su alegría es doble porque ha sido ella personalmente quien lo ha trabajado Bueno también, todavía no había más gente Hay muchos, sí Yo la noticia que tengo es que ha sido ella la que la ha liderado totalmente Bueno, yo he tenido una participación importante pero Marta Castro, que también es nuestra abogada estrella también ha participado y luego un equipo de trabajo también dentro del propio grupo municipal claro que sí y luego unas pelitaciones o sea, bueno, ha sido un equipo importante pero bueno, sí que en fin, que haya llegado a buen puerto es lo importante Pues con nosotros está también nuestra querida María Montero Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, pues también contentos porque la Audiencia Nacional ha respaldado recientemente una investigación que lleva la Fiscalía Europea respecto a una contratación millonaria que aprobó el hoy ministro Ángel Víctor Torres por 13 millones de euros a la investigada, da en cuenta en hoja, dos empresas por malversación y cohecho que significa que la Audiencia Nacional no solamente respalda las noticias que empezamos a publicar hace ya casi tres años en el cierre digital con todas las investigaciones sino que además ha dicho aparte de las noticias que va a seguir adelante esta investigación y que si Torres saliera más adelante implicado ya se valoraría que esta investigación de la Fiscalía Europea fuera remitida al Tribunal Supremo o sea que no solamente es un triunfo para el periodismo de investigación sino que además respalda la investigación de la Fiscalía Europea que sigue abierta y estamos hablando de adjudicaciones millonarias de contratos en la época de la pandemia por el que era presidente del gobierno de Canarias que hoy se sienta al lado de Pedro Sánchez y que estaría en el objetivo posiblemente o presuntamente más adelante de este tipo ya de investigación de la Fiscalía Europea y que ya hay investigados hablamos de malversación de caudales públicos y de cohecho en este caso pues amigos vamos a seguir hablando porque dicen que el hermano de Sánchez asegura su trabajo hasta el 2026 se firma el contrato de nuevas óperas por, atención, 395.000 euros señora Montero, ¿qué opina usted de esto? pues ¿qué quieres que te diga? cuando hemos destapado aquí también con vosotros que uno de los abogados del servicio jurídico de la Diputación de Badajoz fue delegada al gobierno de Extremadura fue su delegada al gobierno de Badajoz esta forma parte del equipo letrado de la Diputación de Badajoz que investiga a este señor hermano el presidente del gobierno que a su vez el presidente de la Diputación de Badajoz está imputado por cinco delitos y que a su vez ha pedido la defensa letrada del propio servicio jurídico de la Diputación de Badajoz y que en plena investigación se contrate nuevamente a un investigado que trabaja para la Diputación pues yo no sé si esto en algún país europeo habría dimitido ya a alguien pero vamos que se contrate a alguien que está en plena investigación y está imputado pues sinceramente no lo veo de recibo así lo digo un poco de una manera un poco diplomática pero realmente yo no creo que los ciudadanos pacenses o los extremeños pues yo creo que estarán alucinando con todo lo que está pasando en esta Diputación desde luego pero atención a esta otra noticia que habla que Begoña Gómez el hermano de Sánchez y Coldo dice los casos bajo tutela de la directora de la Guardia Civil nombrada por Marlaska atención que nos han vuelto a meter a esta directora de la Guardia Civil para intentar tener toda la información de las investigaciones que está llevando sobre todo la UCO ¿no? Mercedes González ha sido compañera concejal en el Ayuntamiento de Madrid ella en el Partido Socialista y por qué la han elegido por qué la ha elegido Pedro Sánchez de nuevo directora de la Guardia Civil porque está buscando a personas de máxima confianza Mercedes González coincidió cuando Pedro Sánchez fue concejal también del Ayuntamiento de Madrid ella era asesora tiene una excelente amistad y es una persona de máxima confianza y lo que busca yo creo Pedro Sánchez en mi opinión es tener una persona de máxima confianza controlando aquello que él considera que puede ser una amenaza en sus investigaciones entonces yo creo que este tipo de nombramientos van muy relacionados con el intentar cubrir todos aquellos huecos donde él piensa que puede tener problemas por ejemplo investigaciones de los temas de su mujer de su hermano porque hay que recordar que Pérez de los Cobos por ejemplo fue cesado de manera fulminante porque obedeció al juez entonces en esta situación pues yo creo que Mercedes González es una pieza importante se decía que iba a ser secretaria de Estado y al final ha decidido el señor Pedro Sánchez que le viene mucho mejor como directora general de la Orea Civil y yo creo que intentará hacer su trabajo porque se está cubriendo de lealtades no de gente especialista porque Mercedes González es periodista yo no voy a decir que no tenga conocimientos de ciertas cuestiones pero evidentemente no es una especialista en temas de organización y mucho menos de la Guardia Civil tampoco de investigaciones pero yo creo que sí que va a intentar hacer el trabajo de parapeto de muelle de muro de contención de todas las investigaciones que tiene un carácter o sea es una persona con un carácter importante era conocida en el ayuntamiento porque en fin que tiene arrojo y yo creo que por eso Pedro Sánchez la ha elegido para este puesto sí bueno claro aquí lo que se comenta es que efectivamente ella puede tratar de ejercer todo el poder que pueda y que le dejen porque si no tienes un Pérez de los Cobos que se ponga enfrente pues igual resulta que sí lo puede hacer en lo que se refiere a los trabajos de investigación de los equipos de investigación de la Guardia Civil sobre asuntos que a él directamente le puedan afectar hay una cuestión además que ni desde el punto de vista estético ni por supuesto el ético está nada bien que es que esta señora estuvo tres meses en la Guardia Civil y dejó el cargo ¿por qué? pues porque pensaba que si no se presentaba a las elecciones se quedaba sin trabajo dice oiga usted se fue por esa razón se presentó a las elecciones y ahora vuelve con toda cara dura y vuelve a ocupar el cargo de directora general de la Guardia Civil es tener muy poco respeto por las instituciones ya no por el hecho de que pongas a alguien que generalmente pues en fin podía tener alguna información y alguna vinculación más en este caso con un cuerpo tan relevante sino por el hecho de que efectivamente es que te has ido por una cuestión personal y electoral y ahora vuelves con toda la cara que dirían algunos para ocupar el mismo puesto en realidad no te importa demasiado el puesto ni la institución a la que tienes que servir señora querida María Montero esta señora de nuevo de la Guardia Civil esto que va a suponer para la UCO y que va a suponer para los guardias que están a sus órdenes bueno primero vamos a decir que Leonardo Marcos ha pasado como director general de la Guardia Civil así como de puntillas y que ha dimitido por motivos personales bueno eso es un poco la etiqueta que se suele poner cuando a lo mejor algo no funciona expresamente por otra parte este nuevo nombramiento en la época como está diciendo muy bien Arantxa y Vera cuando tenemos casos críticos que afectan directamente al gobierno de Pedro Sánchez como el caso Colo el caso Begoña el caso David el caso XX porque hay muchas más cosas abiertas y como estamos comentando nosotros que podrían presencialmente acabar salpicando otro ministro del gobierno de Pedro Sánchez primero que no creo como decía muy bien Arantxa por el currículum de esta señora no creo que sea la persona más indicada para dirigir una institución tan importante como la Guardia Civil segundo espero que respete la independencia que la UCO siempre ha tenido que presuponemos a uno de los mejores cuerpos policiales del mundo pero es que además hay que poner en valor que la UCO me consta que hará todos los esfuerzos posibles para investigar y seguirse independiente pero claro el nuevo coronel que está al frente de la UCO que sustituye a Sánchez Corby me habla francamente muy bien de este coronel de este mando pero realmente a quien tienen que dar cuentas es el general que tienen por encima y que ese general es el que realmente podría es el que está cerca realmente del ministro Marlas que es decir yo entiendo que la UCO en estos momentos tiene que hacer un esfuerzo ímprobo para mantener su independencia y realmente que nadie meta la mano en ninguna investigación como debe ser entonces yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía la UCO no creo que sea ni el perfil adecuado ni los antecedentes efectivamente que se correspondan como un cargo tan importante como este y desde luego yo siempre lo he dicho Jesús Ángel que si alguien llega a intentar contaminar de alguna manera la UCO habría que cerrar la Guardia Civil y volverla a abrir de nuevo porque estamos hablando de uno de los cuerpos más importantes del mundo yo sigo teniendo confianza plena la UCO siempre lo ha dicho aquí y lo seguiré diciendo pero claro que los dejen trabajar en paz yo creo que al final la UCO dirá mira que nos pongan el director o la lectura que quieran que nos dejen tranquilos en nuestras oficinas y punto y vamos a ver qué es lo que pasa con estos casos que estamos nombrando porque las comparecencias también en la Audiencia Nacional durante este mes del caso Collo estamos viendo que están arrojando datos y lo que nos queda por venir y bueno pues en eso estamos en este momento pero desde luego también en el fondo es una falta de respeto hacia la Guardia Civil poner al cargo de directores generales gente que realmente no tiene la prestancia profesional suficiente para estar al frente de una institución como esta desde luego pues amigos vamos a hablar de algo de algo muy 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 importante hoy el confidencial concretamente ha publicado una noticia que nos ha dejado a todos pues impactado lleva publicando a lo largo de la semana pues que una tal Leire con Santos Cerdá están haciendo dosieres de jueces de periodistas de medios de comunicación pero hoy los audios que saca el confidencial son demoledores en el sentido de que un empresario que recibe presuntamente un encargo de Pedro Sánchez habla que Pedro Sánchez dice ha dicho ha dado la orden de que hay que acabar con esos jueces esos medios de comunicación esos periodistas como sea atención la gravedad del asunto que estamos hablando que hay que acabar con jueces periodistas como sea según el audio que ha sacado el confidencial y hay un testigo allí que le pregunta directamente y quien quien es el jefe que ha mandado todo esto y dicen que es Pedro Sánchez lo dice en ese audio por lo tanto si estos audios se corresponden con la verdad estaríamos directamente amigos ante una situación mafiosa sin precedentes la verdad que sí que estamos viendo abiertamente que desde Moncloa quieren acabar como sea con los medios de comunicación y con por ejemplo Conejo Despeinado Juega Castellón etcétera etcétera pero ojo que esto que van a oír ustedes es ya pasar todas 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 las líneas vamos a ver la noticia que nos la ponen los compañeros ahí en portada vale pues vamos a ir escuchando los vídeos amigos vamos a escuchar los cuatro vídeos donde habla directamente de esto véanlo escúchenlo porque porque lo tienen ellos tutelado porque lo que ha dicho ahí el gran jefe dice que hay que acabar con esto como sea el gran jefe es un señor de apellido sancion ¿no? es eso el gran jefe y ese apellón puede trazar la mesa que te cagas porque él sigue manteniendo y nos dice al grito si es necesario que su mujer es pues es una pichona ¿sabes? eso no se lo discuto pero pero que no es una corrupta dice pues ahí lo dice mi mujer no es una corrupta acaso es una pichona señora Montero habla abiertamente que el gran jefe ha dicho que hay que acabar con esto como sea de hecho si se corrobora esta información que estás diciendo vamos a ver qué manera habría de corroborarla también eso para empezar pero bueno ahí está se ha lanzado en un medio de comunicación español esto habría que llevarlo directamente a los diputados y tendría que ser también motivo de debate político por otra parte a mí fíjate de todas las pseudo reformas porque si ellos hablan de pseudo medios nosotros vamos a hablar de pseudo reformas que quieren hacer de la supuesta regeneración democrática fíjate de medios de comunicación de volver a reformar la ley de la publicidad de los lobbies a mí la que más me preocupa es la ley de secretos oficiales de todo esto también quieren tocar lo que son secretos oficiales y lo que siga siendo o no secreto oficial en este país o sea quieren manosear absolutamente todo lo que tenga que ver con la información y evidentemente este audio si se confirma esa veracidad estaría hablando de que él está altamente preocupado por el proceso judicial obviamente de su mojar como lo puede ser de otra manera y por otra parte claro la difusión que damos las medios de comunicación valientes en este país de lo que está pasando en un proceso judicial al cual todos los españoles tendrán derecho a saber que es lo que está pasando pues vamos a seguir escuchando vídeos amigos vamos a escuchar el segundo vídeo que ha sacado el confidencial y que dice lo siguiente en estos momentos el plan está abierto y lo que no hay decidido es quién va a publicar que todavía que ellos lo que están viendo es todo el material que hay que hay pero concientas mil cosas aunque la verdad es que concientas mil en función de los intereses de unos y de otros pues publicarlo pues aquí está el empresario amigos que colaboraba con el partido socialista en las presuntos empresarios lógicamente como dice esto hay que ponerlo en cuarentena hay que confirmarlo el empresario que está imputado por presuntos delitos de corrupción que pedía ayuda a Sánchez en sus procesos judiciales a cambio de hacer este trabajo y está diciendo al testigo le está diciendo que hay multitud de cosas para sacar contra jueces medio de comunicación y periodistas lo está diciendo abiertamente ojo que también sacó el confidencial que había una fontanera una tal Leire junto a Santos Cerra que estaban haciendo dosieres contra jueces y periodistas bueno esto no es tan extraño o sea yo creo que desgraciadamente nuestro país si hay una tradición por parte de ciertos políticos a la hora de hacer pues unas investigaciones sobre aquellos que pueden ser una amenaza y una cuestión es que Pedro Sánchez tiene un punto débil que es su mujer y es que su mujer ha ido dejando muchísimo rastro muchísimo rastro en sus actividades que eran actividades que estaban relacionadas con lo público que se han incrustado en los procedimientos que ha firmado cosas que está poniendo en riesgo pues a muchísima gente que puede tener muchas dificultades en el mundo judicial pues porque ha ido haciendo cosas que no debía dentro de esos procedimientos que es verdad que muchas veces se saltan a la torera pero están tasados y entonces yo creo que sí que es un punto débil y cuanto más acorralado está Pedro Sánchez en ese aspecto o por lo menos no lo tiene controlado como lo tenía controlado todo antes más peligroso se vuelve entonces son prácticas que nos recuerdan pues a las películas de los mafiosos pero es creíble yo no sé si es verdad o es mentira pero viendo la situación que tenemos ahora mismo en nuestro país tenemos la sensación el confidencial no va a publicar unos vídeos como está la cosa sin que tengan digamos si es un medio serio pero bueno que me refiero que yo no tengo la capacidad para saber si es cierto o no pero en esta situación yo sí le doy veracidad aunque nada más que sea que no me sorprende el problema que tenemos ahora mismo en España es que vemos una cosa de estas y encaja o sea dices ¿por qué no? ¿por qué no? viniendo un medio serio como es el confidencial pues la verdad es que sí que le doy credibilidad pero a lo mejor con otro personaje nos podríamos sorprender más o estar más escandalizados yo creo que con Pedro Sánchez todo el mundo sabe y tiene asumido que esto vamos más que creíble es que me lo imagino me lo imagino enfadado y diciendo es que esto me lo tenéis que quitar de encima y luego de ahí los nombramientos como hemos comentado antes pues vamos a seguir amigos porque hay más cortes más audios vamos con el siguiente cuando me llaman a mí el primer día sabéis el contacto está en lío yo les dije oye nos puedes ayudar y tal y digo mira si el objetivo es acabar con las cloacas con las cloacas digo a mí me tenéis a vuestra disposición y se lo dice además y además eso sí no me olvidáis que distingua entre víctimas yo digo porque cuando empecemos a tirar de esto digo yo os lo digo a copiar con conocimiento no aquí van a salir víctimas del PP van a salir del PSOE de Podemos de FIU de Esquerra y no sé si me estoy dejando alguna más y del mundo empresarial y tal digo a mí o sea yo no pienso hablar de ideología para mí solo hay verdugos y víctimas y lo que se haga es en la protección de todas las víctimas da igual de donde venga digo mira esa es mi única condición ahí dijeron que oye tienes perfectamente justo lo que estás pidiendo y me parece bien y no puedo darse eso pero entonces cada medida que se tome tiene que cubrir a todo el mundo pues amigos nos quedan un poco los pelos como escarpias el señor Vera dice que cuando él actúe que luego no va a separar a las víctimas porque él es un verdugo que actúa que va a sacar toda la información que va a ir a caiga que caiga con la única intención lógicamente de de hacer caso a las órdenes de Sánchez que es acabar con esto sea como sea y sea como sea en este caso puede ser de cualquier forma se ha dicho el confidencial es un medio más que serio y cuando publica esto es porque lo tiene bien atado es decir cuando tenga que presentar algo para cubrirse porque imaginemos que le ponen una demanda lo tienen seguro que lo tienen muy bien atado son los que primero sacaron las cartas y las cartas las sacaron porque las tenían y efectivamente nadie puede decir que es que las cartas eran inventadas ¿por qué? porque las tenía por tanto este señor existe y este señor lo que está diciendo lo dice porque lo ha dicho de verdad que esto puede ir adelante o no en el sentido de que claro efectivamente se pueda llegar a una situación en la que se tire la manta la verdad es que vendría bien porque las cloacas pese a que muchos dicen que no existen las cloacas y que todo esto es negacionismo como invención de determinada prensa no sé cuánto las cloacas siempre han existido por desgracia y a veces hacen mucho daño y hacen daño como dice este señor aquí tampoco le quiero dar ni más credibilidad ni menos porque no tengo ni idea de quién es pero hacen daño de todo el mundo el señor existe claro es un señor que está imputado por una serie de delitos y lo que dice la noticia es que este señor quería que desde el PSOE le ayudaran en sus procedimientos judiciales a cambio de a ejecutar las órdenes del jefe el jefe es Pedro Sánchez y él lo que dice sí, yo sí pero aquí todos los que salgan van a salir los que sean y que por tanto habrá algunos que sean perjudicados o beneficiados que serán del PSOE y otros serán del PP o de Vox o de lo que sea entonces bueno esto es lo que dice él luego ya veremos pero evidentemente si lo dice de esta manera es porque está dispuesto pues probablemente a tirar de la manta y a descubrir qué es lo que hay detrás de toda esta trama claro cuando el confidencial saca lo de esta chica mujer o quien sea que es una persona que trabaja habitualmente en el partido socialista y que trabaja con la tal Leire que trabaja con Cerdán bueno pues es porque ellos ya sabían y probablemente quien le ha usado la información pues es este señor que efectivamente pues estaba ahí metido porque le habían tocado y le habían tentado para que empezara a soltar informaciones que pudieran hacer daño a magistrados a políticos a periodistas y a todos aquellos que no dicen si guana todos los días a las cosas que se plantean desde la muncloa ¿no? Señora Montero nos queda otro audio por ver pero yo quiero preguntar ¿a qué ha habido terrorismo de Estado en este país? ¿a qué se refiere este señor cuando le ha dado una orden Sánchez que hay que acabar con esto sea como sea todo lo que afecta a mi mujer y a mi hermano aquí hemos tenido la puerta una furgoneta con luces tintadas y con las luces largas según salíamos a las 12 de la noche y que luego nos ha seguido o sea esto ya lo hemos vivido aquí entonces ¿hasta qué punto puede llegar esta gente? porque no estamos ante un partido normal ni ante un presidente normal la historia la precede Absolutamente de acuerdo de hecho os avanzo que por ejemplo denunciantes y testigos de los casos que están judicializados respecto a estos contratos millonarios de mascarillas que hacía reciente al principio están sufriendo presiones por ejemplo es decir en este país quien denuncia quien da paso al frente se ha anunciado testigo antes os puedo recibir presiones por ejemplo última hora me dicen en fuentes cercanas al ex ministro Ávalos o diputado que parece ser que podría ya estar muy cerca de tirar de la manta ya no hablamos de un supuesto testigo afectado ¿y quién le pasaría a Ávalos y tirar de la manta? ¿se puede escuchar esto? el problema es que Ávalos en principio él ya digamos que está condenado porque le han dejado tirado entonces él lo que tendrá que evaluar en un momento determinado es si ya no tengo nada que perder pues entonces me da igual tiro de la manta y esto yo creo que les perjudica a ellos sí, sí, sí y completamente de acuerdo contigo y de hecho estos audios demuestran que hay nerviosismo que hay gente nerviosa en Ferraz que esto también lo hemos contado aquí ya y que efectivamente Ávalos y detrás de quien esté de Ávalos y afectados porque el caso Colo tiene nerviosa a demasiada gente del Partido Socialista y entonces puede pasar cualquier cosa a lo mejor este señor provoca un efecto llamada estaba escuchando los audios y estaba pensando y si alguien más empieza a decir bueno pues yo también tengo algo que decir y yo y yo porque ya hay demasiada gente afectada imputados y más cosas que van a salir a la luz porque hay investigaciones en curso ya tenemos informes de la UCO que todavía no han visto la luz y amigos está el pendrive el pendrive de Colo presuntamente que le quitó a Ávalos y que la UCO tiene en su poder pero vamos a luego seguiremos con el pendrive de Colo vamos a seguir con el último vídeo que ha presentado en exclusiva el confidencial desde aquí felicitarle porque esto es una labor de investigación y de ideológicamente de una labor pública sin precedentes escuchen si esta persona tiene galones o no entonces sí que sé que los tiene evidentemente claro tiene todos los galones vale y si hay algo que no o sea yo hoy que teníamos que hacer una nos han mandado y hacer una gestión importante en un ministerio pues quien le cita la aprobación pues ayer vimos a este hombre a pesar de que estaba todavía convalesciente para que nos diera la aprobación y nos hemos ido esta mañana a hacerlo o sea que no hay o sea si hay que en algún momento irse a la vida cuando el tema sea o lo que sea pues pues está tiendo toda la capacidad para hacerlo yo estoy alucinando imagino ustedes también aquí se está utilizando todo el aparato del Estado para acabar como sea con jueces y periodistas lo dice abiertamente este empresario y el testigo que Santos Cerda según esta grabación tendría a dado orden o a diferentes ministerios para actuar diferentes ministerios serían ministerio de Hacienda ministerio de del interior que son los ministerios digamos que podrían actuar para acabar con jueces periodistas y medios y medios de comunicación claro esto desgraciadamente lleva sucediendo tiempo o sea no es de ahora es que ha habido campañas las que políticos han utilizado la agencia tributaria como ariete para amedrentar a los incómodos digamos incluso han utilizado la agencia tributaria para amedrentar a gente de su propio partido y ahora aquí en los audios se está está hablando de como es Santos Cerdán Santos Cerdán y Leere Díaz sí y a ver quien es persona de máxima confianza de Pedro Sánchez que es aquel al que mandó negociar y sigue negociando con los golpistas es la persona de máxima confianza que ha rendido el Estado a los separatistas golpistas y parece ser que han buscado a otra persona de máxima confianza para hacer todo este trabajo de fontanería porque yo entiendo que no puede haber demasiadas personas tampoco implicadas porque estas cosas yo creo que se quieren mantener lo más controladas posibles con el menor número de personas pero con mucha eficacia entonces tiene que ser alguien como dice con galones que llegue a un ministerio y se le pongan a sus pies y quien como le pasaba a Ábalos a Ábalos tenía galones ya va a cualquier ministerio y todo el mundo le decía que le diga a Ábalos o a Misa y ahora le pasa a Cerdán claro entonces bueno es que es tan grave bueno es que estamos viviendo cosas tan dramáticas en España un estado de degeneración que es tristísimo decirlo pero bueno los medios como este que son capaces o el confidencial que sacan estos audios pues están haciendo una gran labor y sobre todo una defensa de la libertad del estado de derecho y la democracia es que es muy importante lo que están haciendo los medios y a mí me preocupa una cosa a la luz de estos audios y es que dice han ido a hacer una gestión al ministerio o tocaremos más arriba es decir habría que ver a qué se refiere con gestión a qué ministerio porque a mí me preocupan ordenadores documentos carpetas en fin a qué vas al ministerio a mí me preocupa mucho lo que está pasando con la información sensible de este país que cualquiera podría presuntamente acceder no sabemos a qué gestión se refiere pero claro espero que solo sea una reunión con la taza café porque estamos hablando de acceder a todo tipo de información pues bueno habría que ver también qué funcionarios pueden estar o no o sea qué políticos en fin qué está pasando con el ministerio es muy grande y hay mucha información sensible pero aquí esto empieza a recordar a tiempos pretéritos porque estamos hablando de Santos Cerda secretario de organización del Partido Socialista la tal la ERE Díaz que también trabaja para el Partido Socialista este hombre que le prometen salvarle de sus juicios y están hablando de acabar como sea como sea y es que esto es muy importante matizarlo con aquellos que se meten con su mujer con su hermano sean jueces periodistas etcétera y que puede utilizar cualquier ministerio entonces aquí según estas informaciones estamos hablando de la mafia abiertamente de unos elementos más fijos si esto es verdad esto es la mafia bueno y que es difícil controlar quiero decir que ahora porque han salto estos audios y como decíais el trabajo de los compañeros de periodismo e investigación pero fijaos que no creo que sea un caso aislado porque hay muchos ministerios porque hay un gobierno que está en crisis aunque no lo quieran reconocer porque hay muchos casos judicializados y porque está totalmente cuestionado este gobierno y está cuestionado el Partido Socialista y yo me pregunto a la luz de estos audios que va a decir el Partido Socialista que van a decir los barrios del PSOE aquí vale todo vale cualquier empresario afectado o quien esté o sea quien más puede estar afectado es decir yo creo que han perdido totalmente el rumbo que no hay autocrítica ninguna ni por parte del gobierno ni por parte del Partido Socialista y que esto en otro país podría ser un caos total y que aquí no pasa nada pues fíjate María que efectivamente esa es la descripción del Partido Socialista pero luego está la parte de la oposición en este caso voy a hablar del PP realmente siendo conscientes de que en las manos en las que estamos se puede ir a algún sitio con ellos se puede tener esa normalidad institucional y yo me lo pregunto y lo digo porque yo lo vivo todos los días entonces es una cuestión que a mí me choca mucho porque es cierto que por ejemplo yo en el ayuntamiento pues tengo a mis compañeros concejales en este caso los que están en el gobierno que son del PP porque el ayuntamiento lo gestiona el PP porque ganaron con mayoría absoluta pero es que luego yo tengo compañeros concejales que son de Más Madrid que son los que están integrados en Sumar y el Partido Socialista y es gente de verdad que es gente normal o sea que luego tratas y dices es gente normal pero claro dices ¿cómo puedo yo ir ni a tomar un café desde el punto de vista institucional con Pedro Sánchez y con sus secuaces? yo creo que esa normalidad institucional que luego practica el PP y que nosotros criticamos desde Vox es que no hay quien lo entiende no es momento de meterse con el PP y nada por el estilo cuando estamos escuchando a la mafia a ver sí pero por eso mismo por eso mismo porque es que la situación es que hay un enemigo que es la mafia que está gobernando este país Jesús es que es cierto o sea vamos a ver es la mafia pero tú con la mafia puedes ir a algo pero a ver ahora hay que unirse todos para acabar con esta situación porque esto ya es irrespirable esto es una posibilidad y hasta que no se unan ustedes pues tendremos a este señor haciendo lo que está haciendo persiguiéndonos a los que estamos luchando por acabar con esta situación pero yo no estoy de acuerdo de darle normalidad democrática a una a un gobierno que yo no se la voy a dar y mi partido no se la va a dar enfocados en un lado no dividir la derecha yo no estoy de acuerdo yo creo que habría que hacer un frente común eso sí que estoy de acuerdo pero un frente común para poner a este gobierno en el nivel en el que está y es que es un nivel que lo estamos viendo con los audios lo firmamos lo firmamos claro pues vayamos todos juntos en eso bueno pero en oposición de verdad venga pues perfecto sí pero yo tampoco creo que conviene mezclar todas las cosas no sé hay una comunidad autónoma que tiene un problema y que para eso tiene que tener una directamente una interlocución pues con una entidad del gobierno pues oye la tiene que tener y no pasa nada porque tú tienes que defender los intereses de tus ciudadanos tienes un problema con la vivienda tienes un problema con la financiación o con mil cosas pues tienes que hacerlo porque si no al final no estarías defendiendo los intereses de la gente entonces creo que hay que diferenciar una cosa de otra y también creo que hay que utilizar las cosas es decir esto puede ser un comportamiento que efectivamente dice si esto que dice este señor es así y todas las cosas que estamos viendo son comportamientos propios de organizaciones que son más bien mafiosas que no son propios de un gobierno y dice ¿se puede llegar a eso? pues no lo sé en principio esto parece muy difícil pero cuando ves que no les importa nada en controlar todas las instituciones la fiscalía los principales órganos el Banco de España y controlarlo de una forma pues porque sí descaradamente es decir como nunca nunca se había hecho antes en España porque no sé cuando ha gobernado el PP que ha sido muy remilgado desde este punto de vista pues ya bien que se han cuidado de poner una persona que no tuviera vinculación con el PP en el Banco de España que fuera y cuando viene el Banco de España digo en otros y así es como debería ser en realidad estamos diciendo no es que los del PP son medio tontos no es que en realidad debería ser así y lo que no debería ser permisible ni deberíamos permitir de alguna manera es esto es decir el control total del Tribunal Constitucional que al final es la entidad que va a mandar en el país porque todas las cosas van a ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional va a decir que aquello que evidentemente no es constitucional como por ejemplo puede ser la ley de amnistía va a decir que sí que lo es y ya está y va a decir y como no hay ninguna otra entidad a la que podamos recurrir pues se ha acabado y ¿qué han hecho? pues lo que han hecho ha sido poner a un señor que era ministro en el Tribunal Constitucional a una señora que trabajaba para Bolaños y a un señor que estaba completamente vinculado al Partido Socialista con lo cual son personas que no tienen nada absolutamente de independencia sino que dependen directamente del gobierno bueno todo esto se hace y al final llegas a esta situación que estamos aquí que nos recuerda pues a los tiempos aquellos de los fondos reservados y las maletas y no sé si vamos a llegar a esto pero miedo nos da no y es mucho peor que realmente en la situación de estos audios de esta persona que parece también como un poco desesperado hombre yo lo depositaría a la fiscalía para que se abra la investigación porque si realmente pretendía una ayuda judicial o política a cambio de pues estamos hablando de unos presuntos delitos que hombre la fiscalía general del estado oficio con estos audios mañana debería abrir una pieza el fiscal general directamente directamente claro eso es lo que yo creo que el fiscal general seguramente vaya a estar imputado en breve en breve puede estar imputado el fiscal general y vamos a tener un fiscal general que no dimite imputado el problema es que dice vamos a ver si hay mucha diferencia entre España y Venezuela o lo que era Argentina tal mucha diferencia pero claro llega un momento que pasa en Venezuela que al final la fiscalía los jueces el tribunal el otro tribunal el otro tribunal la policía los militares todos son del régimen y todos están alineados herméticamente si ahí no hay ninguna fisura por tanto no hay nada de democracia y no hay posibilidad de luchar no digo que esto sea ya aquí pero esto es lo que quieren es algo parecido porque cuando tú tratas de colonizar absolutamente todas las instituciones una por una y poner a los tuyos para que la guardia civil una que trabajaba con él en todos los sitios para que no se te escape nada y para que al final efectivamente todas las instituciones tengan que funcionar al silbato del señor Sánchez diga lo que diga y vaya en el sentido que vaya pues amigos vamos a continuar porque atención esta noticia que dice que la UCO sospecha de que las cuentas de Coldo sirvieron para esconder dinero de terceros beneficiados por la trama señora Montero las cuentas de Coldo aunque al final Coldo era el testaferro de otros según esto bueno Coldo fíjate yo cuando se pone tanto en el foco en una persona yo me he planteado siempre quien está detrás fíjate y a lo mejor dentro de poco tiempo te voy a decir bueno pues era Coldo solo en una vía pero me cuesta creer que Coldo haga tantas cosas solo y nadie sepa nada y nadie se entre en nada y parece que solamente Coldo está en el ajo sinceramente además un señor que no tiene ni la capacidad intelectual o por lo menos por el currículum que sabemos o el currículum que le precede y que parece que mandaba más que el propio ministro Ábalos que hacía desafía entraba quedaba viajaba iba y venía entonces yo creo que la UCO está poniendo el foco en más cosas efectivamente de las que pensamos en este momento que son investigaciones secretas como tienen que ser y que bueno pues si la UCO sospecha de tramas y de cuentas de Coldo bueno por algo será evidentemente porque la UCO va sobre seguro e investiga lo que tenga que investigar ahora otra cosa es Coldo estaba solo pues no me lo creo pues lo que dice María yo también me lo he planteado porque digo a ver el señor Ábalos y Coldo pues no deja de ser alguien muy importante que es verdad que lo cesan como ministro pero había sido el número dos del partido socialista Coldo era bueno como todos lo vemos todos lo vemos que eso era un intelectual y estaba de consejero de conseguidor era el perejil de todas las salsas pero es cierto que teniendo un control tan férreo de la información ¿por qué salta el caso Ábalos? ¿qué hay ahí? y todo lo que se va sabiendo de Coldo ¿por qué los han dejado desprotegidos? ¿hasta dónde los han dejado desprotegidos? ¿es que han querido poner un cortafuegos? porque a mí me extraña me extraña porque a ver es gente que estaba muy relacionada muy bien relacionada dentro del partido socialista bueno que tenía esos galones que ahora tenía que tiene Santos Cerdán y entonces ¿y por qué Coldo y Ábalos y se saben estas cosas? ¿qué pasa? ¿qué hay detrás que es tan gordo para que siendo tan gordo lo que tenemos entre manos y las cosas que se van sabiendo de Coldo por la causa resulta que haya sido el cortafuegos pues yo me temo que lo que haya detrás de ese cortafuegos debe ser terrible y porque estamos hablando de millones de euros que están siendo investigados no completamente completamente de acuerdo y claro ¿sabes qué pasa? que en ocasiones hay gente que si dice determinadas cosas en las que ellos pueden estar implicados se van a autoacusar todavía más porque claro por ejemplo ¿quién sabe lo de las maletas? de Delcy Avalos lo sabe Coldo lo sabe pero como todos presumimos que eso pues evidentemente es un delito porque tú no puedes entrar con dinero en España suponiendo que fuera eso que parece que sí pero bueno no lo sabemos seguro claro si eso es así Avalos no puede decir nada porque el primero que se está autoacusando y que por tanto efectivamente pues también le caería algo bastante gordo por eso sería esto en algunos países por ejemplo en Brasil y en Argentina lo tenían solventado con la cosa de que si hablas te liberamos que no sé hasta qué punto eso se puede hacer porque al final tú de esa manera puedes llegar a contar una trola porque lo que quiere el juez que está investigando es que cuentes eso para inculpar a la persona que tú estás investigando pero eso efectivamente existe en algunos sitios si tú inculpas a otros el delito que has cometido te lo quitamos porque oye estás contribuyendo a esclarecer pues una trama un delito o lo que sea pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes ahora que lógicamente vienen del veraneo pues habrán cogido un kilito de más pues tenemos la solución el pack express adelgace dos kilos hasta dos kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar el de peso gracias al pack express un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hablar de las coacciones recibidas por el mundo González en la embajada española para reconocer que el señor Maduro había ganado las elecciones vamos a hablar también de esa noticia que nos habla de otro posible intento de atentado contra Donald Trump ese coche lleno de explosivos si era un atentado o era una información falsa de los demócratas para que la gente se asustara y no fuera al meeting de Donald Trump y lógicamente seguiremos hablando de los Blackwater y de esa amenaza a Maduro y a Diosdado Cabello ojo que ya tienen un plan como utilizar esos drones para darles el susto un susto de muerte y nunca mejor dicho todo esto después de publicidad no se nos vayan Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen las líneas aéreas